Bueno, y este domingo hay elecciones en Argentina. Exactamente. Se cerraron las campañas de los candidatos la pasada jornada, y es por eso que vamos a recibir a Claudio Fantini para profundizar sobre esto que se espera el domingo en el vecino país y, bueno, cómo puede repercutir en todo, en la economía, en la sociedad, en la política, en la economía sobre todo, que está bastante cascoteada, por decirlo de alguna manera. La verdad que sí. Bienvenido, Claudio. El abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, Humberto. Un gusto saludarte, Valeria. Decía, entre las tantas sensaciones inquietantes que hay, está la que emerde la duda. Claudio, un segundito, porque estamos teniendo problemas, se entrecorta, no estamos pudiendo tener una fluida conexión, lamentablemente, y se está entrecortando. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la conexión. Vamos con la columna de Claudio, que obviamente nos iba a sacar una fotografía de este momento, de un momento en el que, según las encuestadoras, diferentes entre sí, ha habido cambios. En particular en los primeros y segundos lugares, hay que recordar que aquí lo que importa saber, finalmente, es quién entra primero y quién entra segundo. ¿Por qué? Porque se descarta que por los guarismos que ya se dieron en... Que no van a nadie en primera vuelta. Exactamente, que no habría un ganador en primera vuelta. Aunque en algún momento, en algún momento hablamos de esto hace dos, tres semanas atrás, dentro de toda esta locura que se da en la República Argentina, hubo quienes decían que Milley era el único candidato que apuntaba a poder ser ganador en primera vuelta. De haber una segunda vuelta va a ser para el 19 de noviembre, así que, bueno, habría que ver qué es lo que sucede este domingo justamente. Hay muchos argentinos en el exterior que van a votar, así que podemos ir adelantándoles eso, sobre todo aquí en nuestro país. Perfecto. Porque hay 18.000 argentinos habilitados para votar aquí en Uruguay. Aquellas personas que residen en Uruguay y que han realizado el cambio de domicilio antes del 25 de abril de este año, podrán votar de forma presencial entre las 8 de la mañana y las 18 horas con su DNI. Para la votación van a estar habilitados los consulados de Montevideo, Colonia, Fray, Ventos, Maldonado, Paysandú y Salto. Únicamente podrán votar quienes figuren en el padrón de cada consulado. El voto para los argentinos residentes en Uruguay no es obligatorio. Sin embargo, aquellos ciudadanos que se encuentran registrados en el padrón definitivo con domicilio en la República Argentina tienen la obligación de participar en las elecciones, pero en caso de encontrarse en el exterior deberán justificar la no emisión del voto a partir del día siguiente y dentro de un plazo de 60 días. Bueno, y vamos a intentar nuevamente el contacto con Claudio para ver si ahora podemos escucharte fluidamente, Claudio. Bueno, estabas comenzando el análisis de este momento a horas nada más de que se produzca la votación en Argentina. Decinos, por favor. Sí, les decía, Humberto, que esta es una elección absolutamente atípica. Nunca hubo sensaciones tan inquietantes, planteando dudas, miedos tan grandes a sectores tan importantes de la sociedad. Muchísimos argentinos están mirando con miedo las urnas del domingo. Se parecen para muchos a una suerte de patíbulo y se espera que el día lunes estalle la economía. En este momento hay colas muy largas en los supermercados. Están abarrotadas las almacenes, hasta los maxiquioscos. La gente ha salido con desesperación a comprar y a llenar las heladeras y las alacenas. Ni qué decir en el rubro de los electrodomésticos, porque piensan que el día después del pronunciamiento de las urnas, bueno, puede ocurrir una suerte de apocalipsis económico. Creo que es una elección sumamente extraña. Creo que el rasgo más revelador de lo que pasa es el sentimiento de desolación con que una porción importante de argentinos están avanzando hacia este domingo. El que ven como un patíbulo, más o menos. Y tiene que ver con la desolación que causan los tres candidatos que han quedado mejor posicionados. Hubo una buena campaña de Schiaretti, el gobernador de Córdoba, sobre todo, a partir de los debates donde tuvo una buena performance. Sin embargo, las encuestas dejan como trío a disputar, por lo menos, la entrada al Balotage, a Patricia Bullrich, a Sergio Massa y a Javier Emile. Y en Patricia Bullrich se ve una mujer que naufraga en su propia opacidad, que se mueve con lentitud pasmosa, que debió al otro día de las PASO convocar a Rodríguez Larreta y a anunciar que sería una parte fundamental en su gobierno. Recién hace unos días anunció que iba a ser su jefe de gabinete. Todo con una lentitud pasmosa. Y mientras Bullrich parece naufragar en su propia opacidad, Sergio Massa da la sensación de que su habilidad, casi diría su virtuosismo, se reduce, se focaliza en lo que es vender imagen. Es un virtuoso en la venta de imagen. Fue por lejos el que mejor manejó las cámaras, los tiempos, las palabras y las poses durante los dos debates. La propaganda, la publicidad televisiva del candidato Sergio Massa es excelente. Está hecha con una calidad y con un guión, con una actuación. Le gana por lejos a todos los demás. Pero los datos de la economía que él deja son pésimos. No alcanzó ni una de las metas que se propuso llegar, que había fijado como objetivo. Y es la cabeza, porque de hecho él es la cabeza, de un gobierno fallido, de un gobierno que implica un tremendo fracaso. El otro candidato, tal vez el que más posibilidades tiene de convertirse en presidente, tiene posiciones extremistas. No tiene posiciones extremistas. Su ideólogo, Venegas Lynch, acaba de decir que de ganar la elección ellos van a romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Son todas posiciones delirantes. Van a poner a la Argentina en la misma vereda de los talibanes. Y cita que ya lo hizo Argentina una vez durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Bueno, lo primero es que hay que recordar que en tiempos decimonónicos no era Vaticano, sino Estados Pontificios todavía. Y que Julio Argentino Roca tuvo una razón objetiva y muy importante. La oposición frontal del Vaticano, de la Iglesia, desde Roma, a la educación universal y gratuita que se estaba creando en la Argentina a partir de Sarmiento. En este caso no existen estas razones. Se podrá simpatizar más o menos con el Papa, pero decir que el Papa es comunista es un absurdo. Bueno, una élite que tiene esos delirios, esas extravagancias y una estridencia que linda con la violencia política y con la violencia retórica tiene chances de ganar. Creo que eso explica el sentimiento de desolación que se ve en tantos argentinos en la antesala de un día crucial, la antesala de las urnas. Claudio, ¿pensás que la performance de cada candidato en el debate pudo influir o puede influir en el voto del electorado del domingo? Vos mencionabas algunas cosas de masa, por ejemplo, pero ¿puede haber variado algún voto cambiado los dos debates? Yo creo que los debates en sí no van a cambiar nada. Los debates en todo caso mejoraron las chances de masa porque obtuvo una distancia muy grande respecto a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue opaca, fue confusa, fue insegura, sobre todo opaca y confusa, mientras que masa tiene un manejo de cámara, es un gran actor, un mal ministro de economía, un mal ministro de economía, el jefe de hecho de un gobierno pésimo, pero frente a cámaras y hablando, o sea, como decimos los argentinos, en materia de chamullo, es un virtuoso. Bueno, Patricia Bullrich no. También sirvieron los debates para hacer visible a Juan Schiaretti. Juan Schiaretti en Córdoba se comía la cancha hasta que en las PASO ganó Milley, ¿no? Pero digamos que en Córdoba era amo y señor, pero más allá de Córdoba para muchos argentinos era un desconocido. Y la verdad es que los debates le fueron un escenario en el que supo manejarse muy muy bien. Y yo creo que gane Massa o gane Patricia Bullrich, los dos convocarían a Schiaretti, cualquiera de ellos. Y no sé, incluso si un gobierno de Javier Milley no convocaría a Juan Schiaretti. O sea, supo manejar bien el debate y de ahí el más cotiza mucho más el gobernador de Córdoba. Pero creo en síntesis y fundamentalmente, Valeria, que todavía es una moneda en el aire lo que va a pasar en las urnas. Yo no descarto nada. Es una elección tan atípica, tan extraña, los sentimientos de los argentinos van desde la euforia a los estados de pánico. Se mira el lunes como una suerte de fin del mundo en materia de economía. Todo es tan raro que yo no descarto nada. No descarto que al Balotage pasen Massa y Patricia Bullrich, por ejemplo, y que vuelva a caer al tercer puesto que tuvo hasta antes de las PASO en todas las encuestas. Javier Milley, tampoco se puede descartar que Milley gane en primera vuelta o que salga primero por mucha distancia aunque entre al Balotage contra Bullrich o contra Massa. Según las encuestas, Milley va a ser el ganador, pero va a haber Balotage y la suma de las encuestas dan que el posible competidor sería Sergio Massa. Pero esto es una moneda en el aire. No hay nada que descartar. Puede haber un voto oculto. Puede ir creciendo en las próximas horas este pánico que está en un sector importante de la sociedad, crecer mucho más y hacer que el domingo en las urnas haya una sorpresa muy muy grande y no precisamente favorable a Javier Milley. Todo está por verse. La moneda está en el aire y a la última palabra la tendrán las urnas el domingo después del escrutín. Claudio, muchísimas gracias. El abrazo a la distancia como siempre. Seguramente el lunes nos estaremos reencontrando y desde aquí de todo corazón la mejor de las suertes para el pueblo argentino porque el lunes va a ser un día complicado. Sí. Así es. Abrazo grande, Humberto. Abrazo. Valeria. Hasta el lunes. Hasta el lunes.